¡Ay, qué tarada! Yo pensaba que estaba filmando y no. La ponía acá. ¿Dónde está el gato de mi hijo? Un papito acá. ¿Machazo? ¡Ay, qué bien como le pones a Candy! ¿Lo estás cuidando del sol? Yo ya le puse a él. ¡Ay, gracias! ¡Gracias! Van a quedar lamparones blancos. ¡Ay, qué son los zapatos! Bueno, bien puré el zapato. Hay que mojar, pues quema un poquito. Ya la cabeza. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Tenés panza azul? ¿Tenés panza? Sí, mirá, mirá. No, porque le obsesionan las panzas. ¿Y vos tenés? No. ¿Vos qué tenés? Panza no, no tengo. ¡Ah, no tenés panza! ¿Y Cande tiene? No. ¿Y mamá tiene? No. ¿Tampoco? No. No, 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 no. Me voy a poner pantalón. No, ¿sabés qué hace el pantalón? Da un calor. Da un calor a los bebés. Un calor tremendo dar pantalón. ¡Ah! ¡Qué feo pantalón! ¡Qué calor! ¡Qué calor me da este pantalón! No me gusta nada. Tener pantalón con tanto sol. No, no, ¿qué le pones la remera? No te la saqué. No te la saqué. No te la saqué. Te la dejé. Te dejé la remera. Quiero poner otro pañal. Voy a poner otro pañal.